Hola, ¿cómo están? Vamos con el episodio número 2. Espero estén muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¿Mujer? ¿Eh? ¡Ah, Dios mío! ¡Ay! Por favor, sálvame de este infierno. Le puedo ver la trompa del elefante a este señor. Es demasiado tarde para que expreses desagrado. ¡Adiós! ¡Dios! ¿Orando 25 veces está escuchando, señor? Si eres consciente, por favor, llévame ya. Te he dado tributo cada vez que iba a la iglesia. Le daba diezmos a los sacerdotes y oraba siempre, todos los días. Realmente no era un sueño regresé a esa época de hace diez años porque conozco perfectamente esas velas tan caras. Es mi primera noche con Gris hoy. Repetir esa etapa de mi vida que fue una pesadilla. ¿No se ha piado, Dios, de mí? Y este sentimiento es la primera vez que tengo esta sensación. ¡Ay, no! ¿De verdad tengo que volver a vivir esos diez años? Hace 20 años estaba en el vientre de mi madre. ¿Qué diablos pasó? No, no importa cuántos años hayan retrocedido, estaba destinada a convertirme en baronesa. No conozco los detalles de las actividades de Jester cuando era joven en la guerra imperial. Solo sé que el emperador quiso darle un gran premio. Tú eres un héroe de guerra que merece esto, así que, ¿qué te parece tomar mi lugar más adelante? La recompensa que el emperador consideró digna de un héroe fue que Jester sea una de las personas más ricas del imperio, que sea muy popular, pero sobre todo que ocupe su lugar. Cassia Luverno, la hija de la condesa Luverno, así era de jovencita toda bonita, bella y hermosa. Mi familia decidió que me casé con Jester porque él necesitaba una esposa. Además de eso, debo de añadir la mala reputación del emperador y mi marido como razón de mi desgracia. ¡Ay no, yo no me quiero casar con él! ¡Ay, por qué son así! Por lo menos, ¿volverá esta noche? ¿Acaso él seguirá haciendo esas cosas? Si eso no fuera diferente, nunca me habría importado mi reputación. La primera noche. No estoy excitado para nada. ¡Ay! Disculpa. ¿Eh? Si, si, te vas así en la primera noche. Todos se burlarán de mí, ¿entiende? Sé que no te gustó, pero... Claro que me gusta. ¡Ay! ¡Ay! Mi primera noche. ¡Oh! También es la mía. Y una noche de pasión terminó. El recuerdo del peor día de mi vida en la mansión gris. Fue el primero de muchos. ¡Maldita sea! Yo no quería esto. Antes de morir, mi cabello era corto. Ahora lo tengo larguito y me veo bonita. Antes de que muriera, Gris enfrentó el peor año de cosechas. En esa época, el negocio de pelucas del territorio vecino Biche obtuvo grandes ganancias. Las mujeres de Gris se cortaron el cabello y lo vendían para poder comer. Les daban cuatro moneditas de oro, depende del cabello como lo tenían de largo y arreglado. Yo también vendí mi cabello para ayudar a los jóvenes. El cabello plateado era valioso. ¡Ay! Mi señora, ¿por qué lo cortó? ¡No, no, no! Mi señora, ¿por qué hizo eso? Gracias a que Jester decidió ir a la guerra incluso en los años de hambruna. Me corté cabello en un estilo que ninguna dama noble se atrevería a usar. Esta vida triste se repite otra vez. ¡Ah! Pero no, de todos modos, moriré en diez años, todavía me falta tiempo. ¿Acaso debo pasar el mismo sufrimiento por el que debería de haberlo hecho? Haré lo que quiero, tendré lo que quiera. ¿No estaría bien vivir y comer lo que uno quiera? ¿Significa que no quiere que viva de la misma manera? Entonces debería de hacer lo que quiera, ¿cierto? Tener lujos y descansar, ¿qué más debería de hacer? No hay nada particularmente malo en hacer todo lo que quiera, así que puedo hacerlo. Se molestará si hago eso ahora, ¿verdad? ¡Ay, eres horrible! ¿Sigue siendo una persona? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Un momento, ¿por qué tengo que seguir viviendo con él? Vamos a divorciarnos. ¿Le pediré el divorcio ahora mismo o sí? Ah, sí, eso haré. Quizás obtener el divorcio no sea tan difícil. Él fingió preocuparse por mí cuando llegó el momento de morir. Oh, Kasia, por favor, no. Ahora que lo pienso, firmaste los papeles del divorcio. Ahora no tengo que sentir lástima por él. No es porque no me guste, sino porque es un hombre que parece no tener sentimientos por mí. En cambio, yo me ocupaba siempre de la mansión. Era una esposa de papel que solo lo beneficiaba a él para obtener la sucesión. No quise negarme a casarme con él porque mis padres eran buenos conmigo. Pero terminé con un hombre sediento de emociones y pensamientos de guerra y dinero. Chester Gris es ese tipo de hombre. Si me divorcio rápidamente, volveré a mi hogar. Jugaré, comeré y disfrutaré plenamente mi juventud y estaré feliz. Oh, no, pero Rael y Lucy. Ay, Dios mío, cuando me divorcié Rael y Lucy, oh, no puede ser. Mis hijitos, odio la ausencia de Rael y Lucy. Por culpa de la soledad que sufrí durante 10 años. Mis ángeles tienen que brillar en el mundo de alguna manera. Mami, no nos dejes, no nos abandones. ¿Cómo puedo tener a mis niños? Si quiero volver a ver a Rael y Lucy, tengo que quedarme aquí. Era obligatorio dormir con él solo en el día designado en consolidación, pero una relación con un hombre tan bestial como él no me lo puedo imaginar. Siempre pensé que cuando lo hacíamos era tan doloroso. Ay, sí, mi esposo es tan lindo conmigo. Ay, que envidia, lo hicimos de muchas maneras y él se preocupó por mí. Cuando descubrí que había un problema en eso, me sentí la peor persona del mundo. Fue igual cuando anuncié que estaba embarazada de Rael. ¿Estás embarazada o me alegro? Gracias por tu duro trabajo. ¿No podría siquiera fingir ser feliz, maldito? Oh, ¿qué esperaba de él? ¡Ja! Rael y Lucy fueron los nombres que elegí cuidadosamente. No puedo divorciarme sin volver a tener a mis hijos. Solo hasta que esté embarazada de Lucy, tente que quedarme en gris. Oh, sí, puedo soportarlo, pero solo hasta ese momento. Pensaré en cómo vivir aquí después de una siesta. Ese hombre no me dejó dormir toda la noche. Ay, estoy tan cansada. Ay, cómo me gustaría despertar en el paraíso, pero no puedo. Me tocó sufrir el infierno otra vez por culpa de ese hombre. Vamos a hacer el cuchi cuchi hasta que esté embarazada, lo dejaré. Ah, bueno. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Como vemos, ella regresó 10 años antes. Va a tener a sus hijos y cuando tenga a sus hijos se va a ir. Eso es lo que va a ser. Ah, bueno. Es que estoy que me duermo. Perdón. ¿Estoy somnoliento? No sé. Estoy cansado. No tengo energías. Me voy a descansar. Yo también me voy a ir a dormir. Gracias por ver el capítulo de hoy. Espero descansen y duerman. Que les vaya bien. Tengan una bonita noche. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.